GANÓ LA POPULARIDAD CON LA QUE TANTO SOÑABA SIN LA AYUDA DE NADIE Se hizo conocida en el mundo 2,0 gracias a las postales JOT que compartía y seguirá compartiendo a través de sus redes sociales. 3. Lejos de importarle la opinión ajena, Sol Pérez, 25, siempre tuvo muy en claro que haría hasta lo imposible por tomar protagonismo en los medios masivos de comunicación. Lo logró, pero no se imaginaba todo lo que vendría después. Hoy, la joven ocupa un lugar central en el mundo del espectáculo. 4. No tiene ganas de ponerse de novia, quiere dedicarse exclusivamente a seguir creciendo profesionalmente. No le interesa estar acompañada. 5. Tampoco, cree que la felicidad se encuentre únicamente al lado de una pareja. Para sorpresa de todos, la modelo compartió un reflexivo posteo y dejó muy en claro un aspecto de su personalidad. Las únicas mujeres que valen realmente la pena, son aquellas que si quieren la luna se la bajan ellas mismas. 5. Independientes les dicen, esa es la actitud. ¡Suscríbete!